La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Sejando vientos viles, fojando dichas mil Son dos palomas que en el vuelo de la vida Solo sebraron paz, mucha amistad, prosperidad Son dos palomas que en el vuelo de la vida Solo sebraron paz, mucha amistad, prosperidad Mi lindo viejito, mi dulce mamá La auténtica y los tuyos bailamos en vuestro amor Mi lindo viejito, mi dulce mamá La auténtica y los tuyos bailamos en vuestro amor Pero debo de nada, Saulito Bacanudo, bacanudo La auténtica y los tuyos bailamos en vuestro amor Señor de la Veracruz, tata San Juan de Dios Brindales protección por ser tu bendición Señor de la Veracruz, tata San Juan de Dios Brindales protección por ser tu bendición Son dos palomas que en el vuelo de la vida Solo sebraron paz, mucha amistad, prosperidad Son dos palomas que en el vuelo de la vida Solo sebraron paz, mucha amistad, prosperidad Mi lindo viejito, mi dulce mamá La auténtica y los tuyos bailamos en vuestro amor Mi lindo viejito, mi dulce mamá La auténtica y los tuyos bailamos en vuestro amor Y con mucho cariño de sus hijos Para los violeros de la suelta auténtica Cacanamato, mamá Victoria 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 Cacanamato, mamá Victoria